Hola, buenas tardes, encantada de estar hoy con todos vosotros. Vamos a hablar de protección solar saludable y bueno, yo voy a hablaros unos 20 minutitos y después el doctor Enrique os dará la segunda parte. Yo quiero, primero antes de hablar del protector solar ideal, quiero hablaros de los beneficios del sol y de la importancia que tiene el sol para nuestra salud. Gracias a la radiación ultravioleta que emite el sol, nosotros en la piel se utilizamos vitamina D cuando nos ponemos a la luz, al sol. La vitamina D es esencial para absorber el calcio, para tener unos huesos y unos dientes fuertes, pero también en los últimos años se está viendo como la vitamina D no es solamente importante para la salud ósea, sino que se ha relacionado su déficit con cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso alteraciones en el estado de ánimo. Por tanto, tener unos niveles de vitamina D sanguíneo en niveles óptimos entre 40 a 80 nanogramos por mililitro es fundamental. La vitamina D, como digo, se obtiene a través del sol y también a través de algunos alimentos como huevo, carne o pescado. El problema es que la carne o los huevos actualmente por el sistema de ganadería actual son pobres en vitamina D porque los animales no toman la luz del sol, no viven estabulados. También le podemos tomar la vitamina D cuando ingerimos alimentos enriquecidos en vitamina D. Pero esto es una cantidad mínima. El 90% de la vitamina D que nosotros sintetizamos es gracias a la luz del sol, ¿no? Sobre todo la radiación ultravioleta, la de la B, es la que nos ayuda a sintetizar la vitamina D. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Todos sabemos que la vitamina D es fundamental para nuestra salud. Necesitamos exponernos al sol para poder sintetizarla. Cuando hay un déficit de esta vitamina, hay más riesgo de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas de estuporosis. En los últimos años hay una alerta y a veces hasta incluso yo me atrevería a decir como una alarma por el tema de la exposición solar y estamos un poco obsesionados con el tema de las cremas solares. Queremos evitar a toda costa la exposición al sol por riesgo al cáncer de piel, ¿no? Y esto es algo importante de lo que creo que hoy deberíamos de hablar, ¿no? ¿Realmente la exposición al sol produce cáncer? Bueno, pues como os comentaba antes, si no nos exponemos al sol de manera adecuada, no tenemos novedades suficientes de vitamina D y se ha visto que esto implica mayor riesgo de cáncer. El cáncer de piel, hay tres tipos de cáncer de piel, ¿no? El carcinoma de células vasocelulares y el espinoso. Y después el melanoma, que es el más agresivo. El vasocelular y el espinoso son cánceres de desarrollo muy lento, poco agresivos y que una vez diagnosticados tiene un pronóstico excelente. Sin embargo, el melanoma de piel puede ser bastante agresivo y el pronóstico pues es un poco desalentador, digamos. Hasta hace poco pensábamos que el melanoma estaba relacionado con la exposición solar y que tomar el sol provocaba más cáncer, más melanoma, ¿no? En las últimas investigaciones nos hablan de que la exposición solar inadecuada, cuando nos quemamos, cuando tomamos el sol en exceso, puede producir más carcinoma vasocelulares o escamosos, pero sin embargo el tema del melanoma no está tan claro. Porque se está viendo que las personas que tienen el melanoma suelen ser personas que no se han expuesto en demasía al sol, que el melanoma aparece en zonas no expuestas, suele aparecer sobre todo en zonas que no han sido expuestas de forma crónica a la luz, ¿no? En la cara no es frecuente tener un melanoma, por ejemplo, aunque sí en los otros dos tumores de los que os comentaba antes. También se ha visto que las personas que utilizan factor de protección solar alto tienen más melanoma que aquellas personas que suelen utilizar un factor de protección solar 15. Es decir, que algo no nos está cuadrando con la clásica romecomendación de sol igual a cáncer de piel. Es igual a vasocelular o escamosos, pero no parece que a melanoma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué puede que en estas personas, que haya personas que tienen más melanoma y han tenido menos, una exposición inadecuada al sol? Como decía, si no te expones al sol de forma frecuente, que es unos 15-20 minutos al día en horas de insolación moderada, no producimos vitamina D, entonces hay más riesgo. ¿Qué pasa para las personas que utilizan factor de protección solar muy alto y con mucha frecuencia y no dejan que les dé el sol? Pues, como os decía, no se necesitan vitamina D y por eso parece que pueden tener más riesgo de un melanoma. Bien, esto más o menos nos queda claro, entonces necesitamos exponernos al sol, pero hay que saber exponerse al sol. Se recomienda unos 20 minutos de exposición solar diaria, pero sin quemarnos, ¿no? No nos debe dar el sol, pero si somos de piel clara, tenemos tendencia a que aparezca un eritema, una quemadura en la piel, habrá que tener precauciones, ¿no? La mejor forma de no exponernos al sol y quemarnos es usar un sombrero, usar gafas de sol y ropa que nos proteja. La ropa, por ejemplo, equivale a un factor de protección solar 15. Y, bueno, os estaréis preguntando, ¿qué es el factor de protección solar o índice de protección solar? El FPS indica cuánto tiempo más un protector solar aumenta la capacidad de defensa natural de la piel antes de llegar a quemarnos, ¿no? Por ejemplo, usando un producto de protección frente al eritema o enrojecimiento de la piel, de la quemadura, por ejemplo. Si tienes la piel clara, ¿no? Normalmente empiezas a quemarte después de 10 minutos expuesto al sol. Si te pones un protector con FPS, factor de protección 15, pues esto tardaría 15 veces más en quemarte, que sería el equivalente a 150 minutos o 2 horas y media, en vez de los 10 minutos que te quemarías sin factor de protección solar. Entonces, con una simple ropa, con un sombrero y con unas gafas podemos evitar el quemarnos. Entonces, la recomendación, tomamos el sol cuando no nos queme, en la hora de máxima insolación nos protegemos con sombrero, gafas y ropa, pero si nos vamos a exponer y vemos que nos vamos a poder quemar, tendremos que utilizar algún bloqueador solar. Y este es el gran dilema, ¿qué crema utilizo? Porque hay veces que las cremas pueden ser más tóxicas que el sol, ¿no? Y que os quede claro, el sol es beneficioso, necesitamos sobre todo la ultravioleta B para sintetizar vitamina D. Dentro de los bloqueadores solares hay muchos tipos, de muchos precios, en farmacia, herbolario. ¿Qué debemos evitar cuando vamos a comprar un protector solar? Bueno, que no contenga carabene, que no contenga talato, perfumes artificiales, pero sobre todo hay que tener, hay que prestar mucha atención al tema del filtro solar que se está utilizando. Yo sé que cuando uno va a comprar una crema, ya sea cosmética, ya sea factor de protección solar, ya sea un pintalabio cualquiera, cosmético, nos fijamos en la lista de ingredientes y nos perdemos, ¿no? Porque es muy difícil entender qué es lo que estamos comprando. Entonces, para que tengáis una orientación, deciros que existe en internet el INCI, ¿no? Que es la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Es un sistema para poner nombre a cera, aceites, pigmentos, químicos y todos aquellos ingredientes presentes en jabones cosméticos, ¿no? Se basa en los nombres científicos y en otros lenguajes como el latín y el inglés y los podéis consultar en internet, ¿no? Cuando tengáis delante cualquier crema solar, buscáis INCI en internet y todos sus componentes os van a decir cuáles son, qué son, ¿no? Lo que lleva vuestras cremas. Y como decía, bueno, debemos que fijarnos mucho en qué filtro solar está utilizando ese bloqueador solar que hemos comprado. Hay dos tipos de filtros, están los filtros solares químicos y los físicos. Los químicos actúan absorbiendo la radiación solar y la transforman en otro tipo de energía que no resulte nociva para la piel. ¿Qué hacen? Es que la captan y la transforman. Entonces, los protectores solares con filtro químico se pueden encontrar sustancias que pueden imitar a los estrógenos y se llaman disruptores endocrinos y pueden inducir cánceres hormonodependientes. ¿Cómo reconocerlo? Las melas utilizadas son las benzofenonas, ¿no? Que aparece como benzofenona E3 normalmente, pero también está la oxibenzona, el octinoxatres, el octisalate, homoslate, abobenzofenona, el pava, el OMC o el metilbenzil de necanforo. Después, los filtros químicos no solamente actúan como disruptores endocrinos y esto implica mayor riesgo de cáncer de mamá, cáncer de próstata y en mujeres embarazadas que aplican estos filtros, estas cremas para dejar el sensor, puede haber problemas en el desarrollo del feto. Además, estos filtros químicos están afectando mucho a la fauna marina, sobre todo a los corales y está habiendo una desaparición de los corales debido a la gran cantidad de vertidos de crema que se hacen todos los años a los océanos, ¿no? Además, estos filtros se suelen aplicar en la fórmula a través de nanopartículas y las nanopartículas permiten que cuando tú pones el filtro se absorba la piel y llegue hasta el torrente sanguíneo. Por eso os decía que parece que una de las causas por las que se ha relacionado más melanoma las personas que utilizan producadores solares de forma crónica tengan más melanoma que aquellas que no lo utilizan es por estas sustancias que se aplican en forma de nanopartículas. La mayoría de las cremas solares que compramos en farmacias y supermercados contienen este tipo de filtros, ya sean las más caras o a marcas baratas que puedan encontrar como marcas blancas, ¿no? Por otro lado tenemos los filtros físicos. Esto es lo que hacen es que creen como una especie de barrera en la piel y refleja la radiación y por eso cuando lo aplica es como una máscara blanca, ¿no? Es una pasta untosa que queda en la piel. Los filtros físicos pueden ser de dos tipos o pueden ser dióxido de titanio o óxido de zinc. Lo ideal sería que fueran óxido de zinc en vez de dióxido de titanio. El dióxido de titanio, según la IAR, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, podría ser cancerígeno. Se ha relacionado el dióxido de titanio al ser inhalado en concentración alta como un irritante de nariz y de garganta. En contacto con la piel puede causar irritación leve, sobre todo en personas sensibles. En contacto con los ojos puede causar irritación leve como sensación de cuerpo extraño y como decía la IAR lo ha considerado como un carcinógeno en base a la información en animales. En este caso se ha relacionado con cáncer de pulmón y con asma también. Normalmente cuando compréis un filtro solar, si viene en forma de spray o en aerosol, utiliza nanopartículas y las nanopartículas, como decía, pasan a la piel. Cuando el ingrediente nos indica no nano, no nanopartículas, es mucho mejor en el caso sobre todo del dióxido de titanio porque no te lo tendría más difícil para llegar al torrente sanguíneo. Pero según la IAR, el dióxido de titanio tanto puede ser tóxico tanto en forma de nanopartículas como en forma de no nanopartículas. Por tanto, si podéis evitar el dióxido de titanio, mejor aún. Entonces, si evitamos filtros químicos, evitamos dióxido de titanio y eso no nos quedaría el óxido de zinc como factor protector solar seguro. En el caso del óxido de zinc protege frente tanto a radiación ultravioleta B como a la A. No he dicho que la A es la más dañina, la B es menos perjudicial, es al revés sería la buena, la que nos ayuda a sintetizar la vitamina D y la que produce los daños a los que le tememos, la que puede estar relacionada con el cáncer de piel, es la UVA, la radiación ultravioleta A. Esa es la que puede producir radicales libres, puede producir mutaciones en las células. Y la UVA, la incidencia es igual durante todo el día. Sin embargo, la ultravioleta B, su mayor incidencia en nuestra piel es en la hora de mayor insolación, entre las 11, las 4 o 5 de la tarde, dependiendo de la latitud. Por eso es bueno buscar una que proteja frente a la UVA y al UVA. Y bueno, como os comentaba, nos queda entonces solo filtros químicos no, filtros físicos de óxido de titanio no, óxido de zinc. Pero el ideal sería que buscarais óxido de zinc pero sin nanopartículas, porque los últimos estudios también nos hablan que el óxido de zinc en forma de nanopartículas podría también ser perjudicial para nuestra salud. Y entonces nos limita mucho, solamente podemos buscar ya factores, protectores solares, con óxido de zinc, ¿no? Como decíamos. Pero el óxido de zinc, para que un factor protector solar solamente tenga óxido de zinc y nos proteja, nos va a tener más de protección 25. ¿Qué significa esto? Pues que siempre que busquéis uno con protección solar 50 o más de 25, que sepáis que va a llevar seguro o dióxido de nitano y otros filtros químicos, porque no se puede conseguir una protección solar más de 25 con el óxido de zinc. ¿Qué haríamos? Buscar uno con factor de protección 25 y aplicarlo con frecuencia. El factor de protección solar 50 no significa que ya estamos protegidos y no nos vamos a temar, sino que hay que aplicarlo con menos frecuencia. Lo que hacemos es comprar uno de 25 y lo aplicamos con más frecuencia. Y como decía, acordaros que los ultravioleta B son los buenos y que los A son los que nos perjudican, ¿vale? Los A, como decía, son los malos porque penetran profundamente y pueden causar daño a los radicales libres, ¿vale? Y bueno, seguimos con las cremas. ¿Cómo sabemos si una crema solar, que es la que hemos comprado, ¿no? Yo ahora voy al supermercado, a una farmacia, a un herbolario, compro un factor de protector solar, ¿cómo sé si es seguro para mí o no? Ya habéis dicho que busquéis que no tengan parabenes, que no tengan talatos, que no tengan filtro físico o químico, físico en el caso del dióxido de titanio. Pero si no estás acostumbrado a mirar etiquetas, esto es difícil, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues mirad, a mí hay una página que me gusta mucho, que os recomiendo que consultéis, que es e-w-g.org. Es una página web americana, pero nos da una información muy completa sobre químico en cosmética. Entonces, como decía, e-w-g-g.org. Os vais al apartado de sunscreen, ¿no? Protectores solares. Esta página es del grupo Environmental Working Group, que tiene un trabajo excepcional sobre cosmética y tóxicos. Y aquí podéis introducir el nombre de la crema solar que habéis comprado, si también es de venta en Estados Unidos, y os dice su índice de toxicidad o de fluviosa, si todos los ingredientes que llevan son saludables o no saludables, y con ello os podéis hacer una idea de si la crema que habéis comprado es saludable o no. Algunas cremas de las que se venden en España no se venden en Estados Unidos y puede ser que no estén en esta lista. Entonces, lo que tendréis que hacer es, ingrediente por ingrediente, introducirlo en esta página web, que os va diciendo si es saludable o no es saludable. Y otra recomendación también cuando buscamos ingredientes saludables o no saludables, es intentar evitar esas cremas solares que tengan vitamina A o también aparece como retinil palmitate entre la lista de ingredientes. Se ha relacionado también con toxicidad, con posible carcinogénesis y en algunas cremas está presente la vitamina A. También el tema de los perfumes, evitar cremas sin perfume, normalmente los perfumes son sintéticos, contienen talatos y también los talatos se ha visto que pueden ser, como decía, protectores, o sea, perdón, carcinógenos a la larga. Entonces tenemos no talatos, no parabénes, no filtro químico, como filtro fíxico óxido de zinc y intentar evitar la vitamina A. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir un protector solar seguro? Decíamos primero protegerse del sol, evitar las horas de máxima insolación, pero sí hay que tomar el sol por lo menos 20 minutos al día para tener, bueno, el nivel de vitamina D. Y como os comentaba, pues, protegernos con moderación. Después de la alimentación también es muy importante en el caso de querer tener una protección solar segura. Una alimentación rica en antioxidantes nos va a ayudar a eliminar esos radicales del libre que pueden crear la radiación ultravioleta. Una alimentación sobre todo se ha visto rica en vitamina C y también en resveratrol nos ayuda, que el resveratrol está sobre todo en la uva. Después, el tomar una alimentación rica en omega 3 y en omega 6 también nos va a ayudar. Omega 3, que es la semilla de lino, semillas de chía, omega 6 saludable en el aceite de sésamo. El aceite de sésamo también es un buen protector solar y se añade en muchas de las cremas ecológicas. También lo he comentado, la manteca de karité, el aceite de jojoba, también son productores solares naturales, como tanto el aceite de zanahoria como el de frambuesa, también son productores solares que se añaden en muchas cremas, sobre todo en las ecológicas. Entonces, una alimentación rica en vegetales, en frutas, con antioxidantes y un buen balance de omega 3 nos va a ayudar en nuestra salud. Con esto, más o menos, creo que hemos hecho un repaso de los beneficios del sol, que es necesario el sol, sí, pero siempre intentando no quemarlo. Cómo buscar un protector solar seguro. Deciros que en España es muy difícil encontrar un protector solar que cumpla con todo lo que yo había contado. Y, bueno, con esto, doy paso al doctor Enrique para que siga contando. Espero que haya ayudado y en un ratito nos vemos con las preguntas. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, doctora Odile. Excelente el resumen. Yo les voy a hablar también de algo muy poquito de los protectores y más énfasis en el tema nutricional. Estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha comentado. Voy a pasar a una pequeña presentación. Bueno, entonces, un poco de los factores nutricionales y la relación a la exposición solar. Voy a repetir algunas cosas. Siempre es bueno hacer énfasis en lo que se ha dicho. La Academia Americana de Dermatología pues recomienda que todos deberíamos protegernos del sol y utilizar algún tipo de protector solar. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del melanoma. Realmente hay mucha controversia con el tema del melanoma, ya que realmente aparece frecuentemente, sobre todo los más agresivos, en sitios donde no hay mucha exposición al sol. Incluso en las estadísticas, realmente muchas cirugías que se dan para realmente ver si es un melanoma, muchas realmente no lo son, pero en las estadísticas salen como si hubieran sido melanoma. Entonces, nuevamente recalcar pues que la luz es muy importante. La luz del sol. Los tipos de rayos que tenemos en el rayo ultravioleta A y el B. El A es el más cancerígeno, es el que penetra más profundo, como ya se comentó, y el B es el que está relacionado sobre todo con la producción de vitamina D. La Sociedad Americana de Cáncer comentaba que lo que está pasando es que mucha gente al ponerse bloqueadores, al no sentir el eritema de la piel, el enrojecimiento, se está exponiendo más de lo que debe. Y probablemente esto tenga que ver también con incidencia de más cáncer. Paradójicamente, desde que aparecieron los bloqueadores ha habido más incidencia de cáncer. En algunos estudios se ha visto que el factor de protección de piel, el SPF, que es la sigla en inglés, se ha visto que tiene menos del 43% de lo que dicen tener en la etiqueta. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado en escoger el tipo de bloqueador. Entre más alto el SPF, el factor de protección, contra UVB, generalmente hay menos protección contra UVA. Y recordemos, el UVA es el que realmente tiene más daño a nivel profundo, el que produce más melanoma y más arrugas. Realmente un factor mayor de 30 no se justifica. Se dice que con un factor de protección 30 tenemos el 97% de protección contra los rayos ultravioleta por dos horas. Y ya más protección, realmente lo que va a agregar más químicos, que casi todos son tóxicos. O sea que un factor 25 o 30 es más que suficiente. Idealmente uno debería solearse solamente hasta que haya un pequeño enrojecimiento que normalmente se da a los 20 minutos, media hora. Y ya luego buscar maneras naturales de protegerse del sol, que es la sombra, ropas de algodón, que ojalá de colores claros que reflejan la luz. De algodón también se dice que producen un factor de protección 15, la ropa en general. Y ya se ha comentado, pues la luz del sol es esencial por la vitamina D. También por la inmunidad, hoy se sabe que el sol es un inmunomodulador. Deficiencias de luz solar pueden estar relacionadas con enfermedades autoinmunes, incluso degenerativas. También se sabe que la falta de luz, el espectro lumínico total del sol, está relacionado con problemas emocionales de tipo depresión. En los países nórdicos, tipo Suecia, donde realmente no hay mucha luz, hay una alta incidencia de depresión. Y se sospecha que tiene que ver mucho con la falta del espectro del sol. Resulta que cuando vemos la luz a través de un vidrio, realmente ahí no están llegando todas las frecuencias del sol y realmente la necesitamos todas. También con la luz del sol, en la piel se generan endorfinas. Ese placer que se siente al asolearse tiene que ver con eso. Hay sustancias endógenas que producen placer al exponernos al sol y lógicamente está involucrada la vitamina D en la absorción de calcio a nivel intestinal, por lo tanto nos ayuda a proteger los huesos. Bien, ¿cuánta cantidad? Ya se comentó, más o menos 20 minutos, evitar el sol desde las 12 a las 4 de la tarde. También se ha visto que el sol ayuda en la producción del óxido nítrico, que es importante para bajar la presión arterial. Es decir, que no solamente nos ayuda para los huesos, sino para la inmunidad y también para la presión arterial, que es una enfermedad muy importante. Ya se comentó el tipo de bloqueadores, básicamente el que más nos interesa recordar es el óxido de zinc. Y químicos frecuentes, la oxibenzona está en casi todos los productos que se ven en el mercado que son tóxicos. Otros productos químicos a evitar sería el retinol, el palmitato de retinol, que es la vitamina A. En experimentos en animales se ha visto que realmente aumentaban la incidencia de cáncer en animales cuando se les colocaba la vitamina A y muchos productos, muchas cremas retiraron esa vitamina A, pero algunas no lo hicieron. Y lo de las nanopartículas, que ya se ha comentado, básicamente son partículas muy pequeñas, menos de 40 nanogramos por mililitro. Y lo que hacen es que se absorben más rápidamente a la sangre. Hay que evitarlas en lo posible. Evitar también factores de protección mayor de 50. Ya se sabe que realmente no hay un mayor beneficio y lo que sí puede haber es más toxicidad. Y todas ellas lo que van a hacer son disruptores endocrinos. ¿Eso qué quiere decir? Son sustancias que alteran el metabolismo endocrino y eso se puede manifestar en problemas de, por ejemplo, de reproducción, problemas de malformaciones en los recién nacidos, etc. Problemas de peso, en fin, en muchas patologías. Entonces, ¿cuál es el mejor bloqueador? Pues es realmente, como decía la doctora, estoy de acuerdo, hay pocas opciones. El óxido de zinc realmente es el que más nos interesa, pero que no sea de nanopartículas. Hay muchas marcas, lógicamente no tiene que ser esta. Esta página web, efectivamente, es muy buena. Aquí se las tengo anotadas. Y ahí van a tener, pues, una clasificación muy detallada de todos los tipos de bloqueadores solares, sus componentes, etc. Y también les recomiendo la página de vivosano.org. Ahí también van a encontrar información de los talatos, de las sustancias disruptoras endocrinas y otras informaciones de cursos, etc. También la pueden revisar en vivosano.org. Esta es la página que comentaba la doctora. Es e-w-g-org. Y aquí, como ven, está clasificado los mejores bloqueadores para niños. Están también los peores, que es también importante saberlo. Cremas también hidratantes, etc. Está muy bien. Merece la pena que la revisen. Entonces, si uno se mete en alguno de ellas, pues, van a encontrar las marcas, incluso los precios. Y casi todas se piden por vía Amazon, pero seguramente hay otras maneras de pedirlas. Y aquí, por ejemplo, hay una clasificación donde se ve, por ejemplo, la protección UVA y UVB. Aquí la tenemos. Debe tener de las dos. Y de cada producto lo tienen por colores o de cada ingrediente, según si son tóxicos o no tóxicos. Si son seguros, tienen color más verde, ¿no? Aquí hay una gran lista. Ya es cuestión de que escojan. Esta es una buena marca. Badger es una que se utiliza bastante bien. Es de óxido de zinc. Sin nanopartículas. Además es orgánica. Pero hay muchas más. Es cuestión de que escojan. Y esta es la página de VivoSano, quien organizó este webinario, para que también la revisen. También ahí van a tener bastante información. Aquí hay, por ejemplo, una del melanoma y otras informaciones para bajar. Bien, solo para insistir, la vitamina D, recordar que mínimo debe estar en 40 nanogramos mililitro. Pueden ir a su médico de cabecera y decirles que les pidan una analítica, ya que es la única manera de realmente saber si está en buen nivel. Es raro que en verano esté baja, pero en invierno sí sería interesante, pues, tener ese dato. Modula la vitamina D más de 2.000 genes. Ayuda a reparar el ADN. Eso luego, por eso es tan importante bajar la incidencia de cánceres. También se ha visto que disminuye la diabetes tipo 1. Si se da en los niños en el primer año, se ve que de adultos tienen menos incidencia de diabetes, menos incidencia de infecciones respiratorias, en fin. De neuroprotección también. Hay menos incidencia de Alzheimer, de Parkinson. Y como comentaba, es inmunomodulador, es decir, ayuda a evitar enfermedades como artritis, enfermedades neurodegenerativas como la asquerosis múltiple, en fin. Realmente la vitamina D es muy importante y desafortunadamente en la población, no tanto en España, pero sí en el mundo, más del 50% de la población está deficiente de vitamina D. España tiene la ventaja, tiene mucha luz, pero incluso en España a veces estamos obsesionados en no tomar la luz, ni siquiera 10 minutos y eso pues está trayendo muchos problemas. Aquí están los niveles óptimos, deficiente menos de 50 o de 40 y ya cuando hay enfermedades importantes, ojalá tenerla entre 70 y 100, pero no más de 100. ¿Qué suplementos podemos tener? Pues realmente sería, la vitamina D es más interesante en invierno, en la cual puede estar baja y debe asociarse idealmente con vitamina K2, porque la vitamina D ayuda a absorber el calcio, pero la vitamina K2 ayuda a que ese calcio se distribuya donde debe estar, que no se peguen las arterias, etc. Entonces si se toma una hay que pues tomar la otra, es decir, la vitamina D y la K2 hay que consumirlas las dos. En invierno se puede llegar a tomar hasta 2.000 unidades sin ningún problema. Hay un complemento muy interesante que es un antioxidante que es la astaxantina, es un antioxidante que se saca de un alga, se ha visto que ayuda a proteger la luz ultravioleta, es un protector solar realmente si la consumimos, es tal vez uno de los antioxidantes más poderosos que existe en el planeta y este lo sacan de un alga, las algas se protegen de la luz solar evidentemente y se saca de un concentrado de un alga. También está, es interesante tener antioxidantes hidrosolubles como la acerola que tiene vitamina C natural, el krill que es un componente muy interesante porque tiene porcentajes de omega 3 y omega 6 en un porcentaje adecuado y bueno el aceite de lino por los omegas 3 que están tan deficientes en nuestra dieta. Habría más sustancias pero yo les recomendaría sobre todo la astaxantina porque realmente ha habido, se ha realmente en ensayos clínicos se ha demostrado que puede ayudar a protegernos de la luz solar. También están los batidos, es una forma entretenida y divertida de suplementarnos para ayudar a la piel en esta época. Los batidos verdes idealmente por el contenido de clorofila, magnesio y antioxidantes pero también se pueden hacer con zanahorias que tienen betacarotenos, vitaminas A, mezclado con zumo de limón, aquí tienen una receta, habría muchas. También se puede hacer con tomate que es muy interesante por los licopenos que tiene. La receta son dos zanahorias más dos tomates sin piel, un poco de miel. En general todos los frutos rojos tienen protección antioxidante pero realmente lo que en la dieta nos está faltando es comer más verde y sobre todo incorporar lo crudo, que es lo que realmente nos ayuda a tener un soporte antioxidante importante. Y después de tomar el sol y durante la hidratación es esencial, es muy importante tomar como mínimo un litro y medio, eso depende también obviamente del calor del día, etc. Pero si la orina está muy concentrada probablemente nos está faltando agua. Ya lo comenté, los productos crudos de varios colores, cuando la comida, el color de la comida habla del tipo de antioxidantes que tiene, entonces si tienes una variedad de colores probablemente estás teniendo un soporte variado de alimentación. El aloe vera si desafortunadamente te quemas un poco, el aloe vera es un producto excelente para cicatrizar. El aceite de girasol, el aceite de girasol extra virgen se puede también aplicar y lógicamente después, no durante el sol. El aceite de coco extra virgen, excelente producto después de tomar el sol, además tiene componentes antibacterianos, tiene diferentes tipos de grasas necesarias. Y la manteca de carité, pero que no sea refinado. Ningún producto de estos refinado tienen que utilizarse los que son realmente extra virgenes. Y bueno, esto era lo que les quería decir, realmente ya se ha comentado la mayoría, solamente insistir en que el sol es necesario. España es potencia mundial en luz durante todo el año, es uno de los países que más luz tiene. Tenemos que tener la precaución necesaria, pero tampoco el extremo al que hemos llegado de no tener ni siquiera 10 minutos de luz en el cuerpo. Y bueno, hay zonas como la cara, que está más expuesta a la luz, ahí sí es más interesante protegerse con bloqueador o con sombra de sombrero, etc. Pero exponernos en la piel total es algo que es saludable y ojalá que ese sea el mensaje de esta charla. Es lo que les quería decir, yo creo que vamos a dejar espacio para preguntas. Contesto yo, contéstalo solo Enrique. Contesta tú, tranquila. Bueno, el dióxido de titanio, según la IAR, lo que os comentaba antes, la IAR lo ha considerado como un posible carcinógeno para humanos, especialmente cuando es en forma de nanopartículas. Pero incluso en forma de no-nano también nos recomienda evitarlo, no más por su parte de carcinógeno, pero también por su poder ir irritante. Entonces, como comentábamos antes, si puede ser solo óxido de zinc. Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que hemos dicho. Evitar, yo creo que evitar la radiación solar directa en ondas de alta insolación, sobre todo si tenemos piel clara. Pero fuera de esa hora, si no tenemos tendencia de quemarnos, yo creo que ni siquiera deberíamos utilizar un bloqueador solar. Yo, en mi caso, soy morena de piel. Yo no utilizo bloqueador solar, porque además he tenido cáncer y quiero que mis niveles de vitamina D en sangre estén en niveles óptimos. Y yo, como decía el doctor antes, yo cada vez que me toca revisión, en mi caso, pido los niveles de vitamina D para saber en qué valores andamos e intentar estar siempre en los 60, ¿no? Entonces, ponerlo siempre, ¿no? Es que creo que el mensaje que me están dando es que hay que evitar el sol a toda costa. Y como hemos dicho, los bloqueadores solares, si además tienen componentes tóxicos, pueden ser perjudiciales, además pueden evitar que se intericemos vitamina D. Entonces, yo en la hora de máxima insolación, si somos de piel clara y tenemos que quemarnos, a partir de ese ritmo, lo usaría. Pero fuera de esa hora, me pondría el sol sin crema. No sé, el doctor, ¿sí está de acuerdo, doctor Enrique? Sí, totalmente de acuerdo. Además, es una visión que no es muy habitual, desafortunadamente, a nivel convencional, pero realmente el sol es necesario, ¿sí? A veces hay por trabajos, hay gente que trabaja en la intemperie, que de pronto, pues sí, de pronto sí requiere algún tipo de ayuda, pero sobre todo es importante que no sea de nanopartículas. Incluso el óxido de zinc, si es de nanopartículas, también es tóxico. Entonces, el ideal es buscar la sombra, protegerse con la ropa y exponerse el tiempo prudencial. Esa sería la recomendación. Yo creo que igual que el adulto, ¿no? En el caso del niño, sí, tener más claro lo de intentar evitar esa hora de máxima insolación. Y si lo vamos a sacar, hoy día de hoy con los niños pequeños tenemos, gracias, por hablando de marca, a Decathlon, gracias a Decathlon, tenemos ropa solar que te asegura un factor de protección solar alto. Entonces, en los niños pequeños sí que sería ideal irnos a Decathlon mismo, hay otras marcas que lo tienen, ropa con protección solar y comprar un trajecito de cuerpo entero, su gorrito y ponerle gafas de sol. Creo que sería lo ideal y evitar la hora de máxima insolación, ¿no? Sí, de acuerdo. Y también en esta página web que les hemos comentado, hay una parte especial para bloqueadores para niños, si hay necesidad, si no hay más remedio de aplicarla, donde están clasificados según su seguridad. O sea que, evidentemente, lo mejor es la sombra, la ropa adecuada y exponerlos el tiempo, ojalá no en el momento de más insolación, que es lo que hemos comentado de 10, de 12 a 4, más o menos. Bueno, si estamos demasiado tiempo con los gorros, con los bloqueadores y la sombra, al final no tenemos ni los 20 minutos mínimos que necesitamos al día, ¿no? O sea, siempre, todo el día. Yo creo que no es lo que hablábamos de la hora de máxima insolación, no, pero que no se nos olvide que el sol no es nuestro enemigo, que el sol también es nuestro amigo, que es necesario, ¿no? Las curas de sol también son necesarias. Yo creo que la recomendación es la misma. Evitar máxima insolación, pero sí que necesitamos que nos dé el sol. Además, antes se decía que valía con 20 minutos en la cara y en las manos. Ahora se está viendo que no, que tiene que ser más amplia, no solamente cara y manos. Por eso, en verano, que tenemos tanto sol, hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Solo matizar que normalmente la cara está expuesta, lógicamente, más tiempo a la luz solar. Entonces, podemos beneficiarlos de absorber la vitamina D si exponemos el cuerpo y estamos tapando la cara. Es decir, digamos que yo protegería un poco más la cara, ya que el cuerpo normalmente no está tan expuesto y si se exponen más superficie en el cuerpo, pues van a absorber más vitamina D. Pero siempre gorro no, definitivamente no. Y ahora en la tarde Enrique ha hecho un buen resumen, te la dejo para ti. Sí, ahí, bueno, realmente la vitamina que tiene la vitamina E, por ejemplo, hablé del aceite de girasol extra virgen, la vitamina A, bueno, está la zanahoria, el tomate que tiene licopeno, y ya en lo que es la suplementación, les hablé de la astaxantina, que realmente es muy interesante. Además, penetra a nivel del ojo, es decir, en la retina. Entonces, nos ayuda a proteger también para el efecto de radiación en el ojo. Luego, pero realmente, idealmente con la comida, si es una comida variada, utilizar muchos crudos de varios colores, ahí vas a tener un aporte muy grande. El aceite de coco se lo recomiendo mucho, lógicamente el aceite de oliva también, pero estamos deficientes de aceites de omega 3, es lo que nos hace falta. El aceite de lino extra virgen se lo recomiendo mucho. Y bueno, una dieta variada, ¿no? Yo no diría que haya algo específico. Sí, yo recordaría como antioxidante lo que se ha comentado lo de los betacarotenos, ¿no? Zanahoria, melocotón, mango, albaricoque, melón, el tomate que comentaba antes, alimentos ricos en vitamina C, ¿no? Vegetar de doja verde, frutas rojas, cítricos, la vitamina E que has comentado, ¿no? El cremen de trigo, frutos secos, el aguacate, ¿no? Y el omega 3 que has comentado me parece fundamental, el aceite de lino, las nueces y el pescado. Y luego lo que nos hemos comentado y que hay estudios sobre su poder fotoprotector, es también el té verde. No, yo no los utilizaría como protectores realmente, los utilizaría más como nutrición de la piel, incluso te diría más después de tomar el sol, no los utilizaría como protección. Son más nutrientes para la piel, pero no realmente dan un valor protector importante. Sí, de hecho se ha visto, ¿no?, que tienen cierto factor de protección solar, pero es muy bajito tanto el aceite de coco como la manteca de carité. La ropa tiene un equivalente a un factor de protección solar 15 y la manteca de carité era 3,6 y el aceite de coco entre 2 y 8, es decir, es muy poquita la protección. Es un complemento. Y sí que sería ideal añadirlo, por ejemplo, como hablábamos, en las cremas protectoras solares, porque es un complemento ideal. A lo mejor necesitan menos cantidad de óxido de zinc para formularlo, ¿no? Si añades aceites esenciales que tienen un factor de protección solar vas a necesitar menos cantidad. Entonces sí que es un complemento ideal para las cremas solares. Yo creo que sea, no, ¿no?, depende del tipo de piel. Una persona morena es que, ya lo he dicho, yo no la utilizo, nunca me he quemado, siempre evitando la hora de máxima insuración. Yo creo que tenemos que acabar con el miedo, el miedo al sol. El sol no es nuestro enemigo, ¿no? Creo que el doctor Enrique en este está de acuerdo. Sí, hay un tema y es que la nutrición de la piel también viene desde adentro. Entonces una buena hidratación probablemente haga mucho más que muchas cremas hidratantes. y saber que, pues, lo que se le coloca en la piel se absorbe hasta un 70%, a veces más, un poco menos. Entonces todo lo que nos apliquemos en la piel deberíamos poderlo comer. Con lo cual, ¿cuántas de las cremas que vemos por ahí no las comeríamos? En mi caso personal, yo a mi hija le aplico aceite de coco extra virgen en la noche y en el día procuro que se exponga con ropa al sol y cuando ya veo que no ha tenido suficiente, pues estamos en la sombra y poco más, ¿no? Entonces sí, depende mucho de la latitud, del color de la piel de la persona y en general de la cultura de cremas todos los días, yo personalmente no la comparto. No, como hemos hablado, tiene un factor de protección solar bajito. Es un complemento, es hidratante, puede ser un complemento para cuidar la piel, para nutrirla, pero no es suficiente. A veces compensamos en cosas naturales, aceite de coco, la manteca de la caretel, de jojoba y tal y utilizamos un aceite solar y creemos que ya estamos protegidos, nos vamos al sol a la hora de más insulación y ahí es cuando nos quemamos, aparece el eritema o la quemadura, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo un poco en cuenta. Sí, sin problema. Incluso la mayoría de las quimios no tienen toxicidad con el sol y algunas que sí, que cuando nos ponemos al sol durante la quimio podemos tener, bueno, alguna reacción porque aumenta la fotosensibilidad, pero no todas las quimioterapias lo producen. Pero eso ya ha terminado hace tiempo. No hay problema. La fotosensibilidad se produce solamente durante la quimioterapia. Fuera de la quimio, la misma recomendación. Y a una persona con quimioterapia, pues sí que habría que, si hay fotosensiles o quimios, hay que tener más precaución, ¿no? De evitar la hora de más insulación, lo de la sombra, el gorro, el bloqueador solar, como hablábamos. A lo mejor ese sí es un periodo especial y ahí también es especial el tema de la vitamina D, porque como no vamos a ponernos tanto al sol a hacer una molestación de vitamina D, esos suplementos de los que se hablaba y esa alimentación, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Hay que matizar que en la mañana y en la tarde normalmente hay más altas frecuencias, pero además de tipo B, que ya sabemos que la tipo B es la que produce la vitamina D, luego sí se puede tomar sin problema. De todas maneras saber que incluso en los días en donde hay nubosidad también penetra la luz ultravioleta de tipo A. Es tal vez la única precaución, tampoco porque hay nubes vamos a estar expuestos todo el tiempo sin sombra, etc. Digamos que hay que también tener precaución cuando hay nubosidad, pero sí, en la mañana y en la tarde normalmente hay mucho más seguridad. Bueno, yo creo que en niños como en adultos, ¿no? El tema que hemos hablado, parabenes, talatos y filtros químicos, son de rústores endocrinas, ¿no? Entonces se han relacionado, como comentábamos, con más cáncer hormonodependiente, más cáncer en general, porque impiden la síntesis de vitamina D. Y os decía, es importante el niño, bueno, pues que se están desarrollando, pero que no se nos olvide la importancia de las embarazadas y los colocadores sonares. Todo lo que la mamá pone en la piel pasa a través de la placenta al bebé y puede producir malformaciones fetales, los de rústores endocrinos, puede haber, sobre todo, alteraciones genitales, ¿no? Sí, es lo mismo. El niño está en desarrollo, el sistema endocrino es más sensible y es una época donde es más vulnerable en general. Los sistemas de drenaje toxinas no están desarrollados. Luego, en niños hay que tener mucho cuidado de utilizar lo mínimo y, si es posible, pues buscar más lo que hemos hablado, la ropa, la sombra, etcétera. Bueno, en el caso de cuando están en tratamiento con radio, igual que con quimio, deberíamos de evitar la exposición solar directa y en la zona de la radio sí que hay que tener precaución para que no se quemen, utilizar alguna crema con caléndula, ¿vale? Lo que se ha visto que no se debe utilizar durante la radio son las cremas con aloe vera. Según la Sociedad Americana de Oncología Integrativa, la revisión que ha hecho, la recomendable son las cremas a base de caléndula y el aloe vera. La crema de aloe vera, en caso de radioterapia, parece no ser tan saludable. Y una vez terminada la radioterapia, pues cuando la herida haya cicatrizado bien, podemos volver a exponernos. Mientras la herida todavía, si ha producido herida la radioterapia, sí que debemos de esa zona de cubrirla con un protector solar cuando nos pongamos o, directamente, a lo mejor, con medidas físicas, con una camiseta, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, en estos casos, sí la suplementación puede ser interesante porque, evidentemente, va a haber un período de pocos meses en el cual, pues, no va a haber exposición al sol y ahí sí es interesante, de pronto, mirar la vitamina D y otro tipo de suplementos como los que hemos comentado. A ver, más que protección solar, un poco insistiendo, es la parte nutricional que ofrece, ¿no? No tanto como protección. El aceite de coco extra virgen, ya claro, extra virgen, porque los refinados, realmente, todos los refinados son malos. El extra virgen es un gran alimento, a pesar de ser de grasa saturada, que también ahí tenemos algunos prejuicios. La grasa saturada, cuando es saturada de manera natural, digámoslo así, es necesaria. Luego, además de tener elementos de tipo antimicrobiano, ayuda también, incluso, para temas de peso. Hay gente que baja de peso cuando consume aceite de coco extra virgen. También tiene la ventaja que, al cocinar, tolera mucho más temperatura sin saturarse de manera, digamos, negativa. ¿Cuál es el inconveniente? El coste, y que aquí en España, pues tenemos, lógicamente, el aceite de oliva, que es excelente. Pero bueno, en mi caso personal, lo utilizo y lo recomiendo, más de tipo cosmético. Y en algunas comidas, bueno, además, este es muy agradable. Bueno, en el grupo es que pasa como la química, el problema de la fotosensibilidad. Pero igual, con cabeza, ¿no? Creo que con lo que hemos dicho. Yo creo que la recomendación es la misma. El protector, el sonar de 50 siempre va a tener, probablemente va a tener tanto titanio como filtros químicos. Entonces, yo me quedaría con un 25-30, un óxido de zinc, y repetirlo con más frecuencia. Porque tenga un 50, no vas a tener más protección. El aumento, como se comentaba antes, es mínimo. De 97, a lo mejor, pasa un 98% de ultravioletas bloqueados, ¿no? Pero a cambio de muchos tóxicos. Entonces, yo me quedaría con 25-30 y repetimos con frecuencia, ¿no? Sí, igual. Opino lo mismo. No veo la necesidad de hacer un matiz diferente. Es exactamente lo mismo. Yo creo que el Dr. Enrique es que se dedica más al asunto de la piel natural. Realmente, las manchas suelen ser, por las grasas que tiene la piel, se oxidan también. Es una medida de oxidación de los lípidos que tiene la piel. Entonces, no solamente se da por metales pesados, sino realmente por la misma exposición natural al sol. Por eso, lo de la cara tal vez sí. Al ser la parte de la piel que normalmente tenemos expuesta más frecuentemente, sí hay que cuidarse más. Porque realmente las manchas algunas sí son por la exposición de los rayos ultravioleta. Pero no necesariamente están relacionados con metales pesados, y no es lo primero que yo pensaría realmente. Bueno, creo que las cremas vienen con su fecha de caducidad, ¿no? Y es de un año hacia otro normalmente, pero ahí sí que no estoy segura. No, a ver, una crema, cuando hay una caducidad, generalmente hace alusión al tiempo estando cerrada. Pero una vez se abre, lógicamente va a ser expuesta a temperatura, oxidación. Entonces, no. Un año, una crema abierta, ya va a perder muchas propiedades probablemente, y no se garantizaría, pues, su efecto, ¿no? Adecuado, pero no suficiente, ¿no? Creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que a veces pensamos que solamente por utilizar un aceite o una alimentación, ya estamos protegidos y nos podemos exponer durante todo el día y con tanto quemarnos, ¿no? Eso nos ayuda, claro que sí. Cuando más baja, tal, disfruta también mejor. Pero siempre utilizar la lógica y el sentido común, ¿no? Si yo tomo licuado, tal, no estoy 100% protegido. Sí que es verdad que voy a tener antioxidantes, voy a reducir el impacto de los radicales libres, ¿no? Pero si yo me tomo un minicuado, me voy a tomar al sol y yo que me estoy quemando, me estoy poniendo rojo, me tengo que ir a la sombra. Sí, es realmente, a ver, la nutrición, la piel, es un reflejo de la nutrición también, ¿no? Entonces, un mayor consumo de antioxidantes, de comida cruda, ecológica, en fin, claro, se va a reflejar en una mejor salud de la piel. Ya la otra parte es la parte de protección ante la luz solar, que realmente la protección por consumir algunos productos no va a aumentar necesariamente más. Tal vez sí debería de la astaxantina porque sí ha habido estudios que han demostrado que el subconsumo sí puede hacer que haya más protección ante la luz solar, pero no reemplaza lo que hemos dicho, ¿no? La sombra, el tiempo prudencial, todo eso. Perjudiciales, bueno, yo ahora mismo no sé exactamente qué ingredientes llevan los activadores solares, los activadores del bronceado. No sé si se refiere a los que tienen vitamina A, retinol, tal vez. Claro, es que no sé, porque si son estos que vienen con vitamina A, claro, lo que hemos comentado, la vitamina A no deberíamos de utilizarlo. ¿No te comentas ninguna marca concreta para saber qué pueden llevar? Porque luego hay también píldoras para broncearse y tal, no sé exactamente a qué se refiere. No comentas ninguna marca. Si dice vitamina A o retinol, hay que alejarse de sus productos directamente. Algunas marcas no los han retirado a pesar de las precauciones que, bueno, lo que han mostrado los estudios, que pueden tener problemas incluso de cáncer, entonces, bueno, es mejor no tenerlos. Claro, por eso si terminan vitamina A, luego es que también como hay cápsulas para activar el bronceado, que tienen vitamina D, que tienen betacarotenoides, aceites. En este caso, lo que dice el doctor, hay que tener cuidado si tiene vitamina E, está bien, si tiene algunos aceites esenciales, pero lo de la vitamina A que a veces está enmascarado, se pone en carotenoides y en verdad es retenir palmatos, vitamina A y habría que evitarlo. Entonces, siempre en este caso yo creo que hay que mirar los ingredientes e irnos a esta web a consultar uno por uno los ingredientes. En cuestión de protección física, ¿protege igual una prenda de algodón que una de seda que una sintética o artificial? No, eso sí que varía. Por eso os comentaba que, bueno, que incluso existen algunos que van a protección solar 50, que se venden especialmente para este tema, ¿no? Para la protección solar. La de algodón sí que se está establecida que normalmente la de algodón es un 15. Sí, algodón y también el color influye. Obviamente, si es un color blanco, va a reflejar más la luz y va a proteger más que un oscuro, ¿no? Pero el algodón es mejor que otro tipo de texturas. A ver, hay muchos realmente de nombres impronunciables, muchos de ellos. Hay que recordar algunos tal vez y saber que realmente el que nos interesa es el óxido de zinc, que es el más seguro. Y ya los otros, pues realmente sí los podemos evitar mejor, pero bueno, espérate. Entonces, químicos, oxivenzona, hay que evitarlo. Está el octotrileno, hay que evitarlo también. El pamitato de retinol, lógicamente el dióxido de titanio, sabemos que hay controversia. No sé si quiere la doctora agregar algún otro. Bueno, sí, podemos añadir algún otro nombre de los químicos, ¿no? Porque normalmente se utiliza la benzofenona o abobenzona, pero hay otros más. Si queréis, digo un poco el nombre, lo he repetido porque son nombres muy raros. Está el metilbencilidenecanfor, que es 4-MBC, como se suele ser la nomenclatura. La benzofenona, que suele venir como BP, el octildimetilpava, el dietiltalate homosalate, que es el HMS, el octilmetoxicinamate, que es el OMC, el octocrileno, la oxivenzona, octinoxadre, homosalate y octisalate. Esos más o menos son los nombres con los que suele venir el filtro químico. Está el metro del antiguo. Gracias por ver el video.